¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Preparados con esa energía de manso? ¡Sí! ¿Cómo van a hacer ese tigre? ¡Ya! ¿Esta leche tigre? ¿Qué tal tigre de bengala? Ok, entonces, preparados en 3, 2, 1, ¡a cocinar! Querido y el día de hoy, acuático jurado. Comentarios iniciales de estas duplas que se han formado con las familias. Es que no los conocemos. Bueno, no conocemos a la hermana de Flavia ni a la tía de Dorita. Sabemos lo que puede hacer Jota, que ojalá le traiga orden y limpieza a la estación de Gino, pero no sé qué podrán hacer. De repente son grandes cocineras. Bueno, yo creo que la tía de Dorita debe cocinar muy bien, efectivamente, porque sí ha venido desde Pisco. Debe tener su buena sazón, ¿no? En el caso de Jota, pues Jota avanzó y evolucionó muchísimo en la competencia, así que yo creo que sí va a ser un buen aporte. Y vamos a ver cómo va con la hermana de Flavia. Me tiré fondo, me tiré fondo. Ese no es el mío, ese no. No pasa nada. Se me cayó fondo encima. No importa. No es el mío. Hermana, he hecho una travesura. No fue travesura, fue de casualidad en realidad. Estaba abriendo en busca de las yucas, la refrigeradora, y se me cayó el fondo de Gino. Flavia, te va a matar. Y esa es para su leche de tigre. No hay que decirle. ¿Le dice? No hay que decirle, no. No sé. No. ¿Dónde están las yucas? Uy, ¿qué pasó? Me botaron todo mi fondo. Ay, ¿mi fondo? Hermano, ¿mi fondo? No, no está. Me lo han chorreado todo. Yo tenía el fondo hasta la mitad y ahorita solamente hay un cuarto de fondo. Hermano, lo que pasa es que tú eres nuevo acá. Mira, cuando yo estaba acá, nosotros teníamos que poner un guachimán en el abatidor, un guachimán en la refrigeradora. ¿Me botaron todo mi fondo? Ya ves que se dio cuenta. Yo te dije que teníamos que confesar. La mentira tiene patas cortas. Tú dijiste que no al inicio. Lo estaba debatiendo. ¿Quién lo votó? Fui yo de casualidad. No se votó. No se cayó. Gino. ¿Te doy el mío? Tengo fondo, Gino. Tengo fondo. Tengo fondo. Llévate. Fue casualidad. No lo di. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ahí está. Oye, mami, ¿qué fue ahí? Ahí está. Ahí está. Fue ella. Fue ella. ¿Y cómo lo vas a solucionar? Envidosa. O sea, Flavia encima me dice, Flavia me dice, yo te doy mi fondo. Sí, pues tu fondo está feo, pe. Obvio. ¿Cómo voy a cocinar con tu fondo? Que tu fondo no tiene fondo, pe. Hermano, mi fondo estaba espectacular. ¿Chica? No. No, pero ya. Ya no, no, no. Nos queda un poquito más. Esta chica. ¿Ves que vienen así? Se llevan las cosas. No, ahorita es que vienen hilos. No, tienen hilos. No, no quería nada más. No, bravo, me sonríe. Oye, pero esto no es mucho. Esto es lo que yo saqué de la bandeja. No es que me he llevado todos los insumos. No, Flavia, ahorita está exagerando. Sí. Tía, ¿qué pasa? Te regreso ahorita. Tira, te regreso acá. Ahora. Hola, acá me quedo. Ha venido a dormir, creo ya. ¿Qué pasa? Vamos, que a la que se puede. Tenemos que ser más rápidas que nunca. Flash. Flash. Ya, hoy. Ya están pileteando el pescado. Ya están pileteando. Cocinan. Puedo decirles en este momento. No, no lo digas. Que queda. No lo digas. 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 Por favor. Quedan 60 minutos. No. 60 minutos y todo se putre. No. ¿Te das cuenta? ¿En qué momento pasaron 10? Tía, nos queda poco. No me pongas nerviosa. Y eso que falta freír, falta aderezar, macerar. Ya. Tranquila, tranquila. Llegamos. Bueno, amigos, ¿qué pasó con el fondo? Se fue al fondo. Se fue al fondo. Se fue al fondo. No puedo hacer nada ya. Pero las esperanzas nunca se fueron al fondo. Sí, la envidia, Armando. El miedo. De haber sido un accidente. El miedo. Bueno, yo también, si me enfrentara, pues, a tremendos homínidos culinarios especímenes alfa en esta fauna culinaria. ¿Fauna? No, yo también tendría miedo. No, no. Yo me siento como si estuviera en el equipo de básquet de la NBA y yo soy acá del INSEE. Pélalas con los langostinos, todo eso. Ya, ya, pero primero el calamar. Mira, mira, ya se saliendo, ya se saliendo. Entonces, lo que estamos tomando de encima. Dile que le vamos a echar piña a la... Bueno, ya que... Dile que le vamos a echar piña. Oye, le vamos a echar piña. ¡Tále la piña, tále la piña! ¡Vamos a echarle! ¡Vamos a echarle, vamos a echarle! Corre, corre, corre. Ya, 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 el toque nomás. Hermano, dime, ¿este tamaño está bien? Sí. Yo me quedo acá, el pescado está tomando sol, voy a empezar a cortar. ¿El pescado está tomando sol? Sí, me estoy hichado, como en la playa. Como me ponga jugo de pescado en el pelo, Flavia. Después nos bañamos. Me acaba de hacer la queratina. Me acaba de hacer la queratina, Flavia. Claro, el pescado tiene omega, eso es bueno para la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver mi laseado? Mira, ya estoy empezando a cortar. ¿Ves? Tú puedes, Chiara, yo creo en ti. Hermana, por favor. Dale, bebé, nosotras podemos. Porque yo creo en ti, nosotras podemos. Sí puede, sí se puede. Más bien, los nervios bajan, veloz. ¿Ya sabes qué hacer? No, no, todo bien, sí, enfocadas. Con la mente la juego. Oye, te voy a empezar a cantarte. Llegó el momento de tocar. ¡Horrible! ¡No! ¡J! ¡J! ¡Aru! 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 ¡J! ¡J! ¡Tengo que llevarme a J! ¡Sí, ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Ves Pokémon! ¡Ves Pokémon! ¡Vamos, querida! ¡Kerita! ¿Yo qué? ¡Vamos, querida! ¡Yo también no! ¡No, no, no! ¡No, no, Dios! No, hermana, te voy a extrañar. Yo también, pero te tengo fe, hermana. Tú puedes sola, tú puedes. ¿Ok? En este momento me siento como si estuviera en la fila del colegio en orden de talla. Tú y yo otra vez, querido pescado. ¡Ja, madre! Se supone que J.O.T. iba a hacer eso y ya se fue. ¿Cómo está la cachorrita, cachorrito? ¿Ya sabes lo que es? La jirafita que tú y Angie hicieron que se acaban de ir. ¡La jirafita! Y que ahora todo el mundo dice jirafa por culpa de Angie. ¡Mi jirafita! Hasta que nada, que nada, que ya se olvidaron de la fecha porque seré una bebé hermosa. ¿No creas que me he olvidado de ti? Una pregunta. ¿Usted es la primera vez que cocina? No, he cocinado antes, pero estamos hablando de un arroz y un pollo a la plancha. O sea, no me da muy complicado. Pero bueno, la plancha también se puede cocinar, el arroz puede salir, es más acotudo. Tiene que haber una pericia. No, no te dije que lo hacía bien. ¿He cocinado antes? ¡Córtalos! ¿Ya lo volteaste? ¡Córtalos! Oye, ¿qué está pasando? ¡Por favor, niño! ¡Cálmate! ¡No puedes hacer eso! Está bien, está bien. Necesito uno más, mira. Chequea. Hay cinco. Sí, sí son dos platos, ¿no? Sí, uno más, uno más. ¿Usted opina que Flavia su... ¿Puede traerme el avatar, por favor, que se me está yendo, se me está yendo? ¡Oye, ¿cuántas? Se me fue el avatar. Se me fue el avatar. Ya, pues oye, ven acá, Muppet. Déjate ahí. Ya, ok. Le estoy preguntando, ¿su hermana, usted en casa la ha visto cuando cocinar alguna vez? ¿O realmente nos está engañando y si cocinaba? Me ha hecho un huevito antes, ¿sabes? O sea, ahí eres... Huevito, huevito. Revuelto, frito, duro. ¿Qué te pasa? Ay, está bien, está bien. Escúchame, acá ha habido competencias, ha habido huevotones. Hay que tener su pericia. Por eso van en los huevos benedictinos. Oye, hay que ver si tiene telepatía de hermanas. Dinos un número. A ver. A ver. ¿De qué? ¿De qué? ¿De uno al cinco? ¿De uno al cinco? Ya. No, dime. Ah, tres. Tres, ya. Pregúntale. ¡Flavia! ¡Un número del uno al cinco! Ya, uno, dos, tres, cinco. ¿Ah? No, no hay... No, 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 no. No, creo que no hay telepatía. A ver, usted, usted, dígame un número del uno al cinco. Del uno al cinco, cuatro. Cuatro, ya. Gino. ¡Oh! ¡Un número del uno al cinco! Cinco. ¡Oh! No sé. Es que fracaso de... ¡Hala! ¿Qué fracaso de hipnosis telepática es esto? Una vocal, una vocal, una vocal. Ya, la última, una vocal. Eso será un augurio. Ay, chica, pero... Ve tus tiempos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ahora qué se siente? ¿A qué venido? ¿Qué le se siente? Presionada por ti, presionada por ti. Bueno, les cuento que quedan solamente tres minutos. Ya, ya, ya. Y este es un momento. No, no, no. Acá no todo es chiste, ¿ah? Acá no todo es mofa, este, este, farsa, este, etcétera. También hay momentos, no solo en detenimiento, hay momentos que vienen directos desde el gobo. Así que yo quiero invitarlo a usted, porque esto no lo va a ver él hasta que esto esté editado. Sí. Unas palabritas para su hermano, que vengan del bobo del corazón. No, yo le quiero decir a mi hermano... Primer plano, por favor. Fuera, fuera de todas las bromas, mi hermano es una persona que ha cambiado mucho últimamente. ¿Era chato antes? No, 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 no. Tú me has dicho que es serio. Ah, perdón, disculpa, no interrumpa, por favor. No interrumpa, ya, en serio. Es una persona que ha tenido una evolución tremenda, yo sé cuánto te esfuerzas día a día por ser una mejor persona. Quiero decirte que eres, creo yo, una de las personas más cercanas y más importantes. No todos los hermanos son cercanos, pero tú eres una persona clave en mi vida, una persona importante. La que me dio la mano cuando yo recién llegué a Perú. Así que, hermano, yo sé que quieres esto, yo sé cuánto estudias, cuánto te metes en la cabeza, que quieres todo esto. Y... Ya, mira, para hacer la corta te amo, hermano. ¡Eeeh! Por favor, Carita, palabras. Tiene que superar a Jota, porque si no van a decir que ellos se llevan mejor. No, 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 para nada. Cualquier cosa, miente nomás. Bueno, hermana, eres mi mejor amiga, tú sabes que eres mi media naranja, somos uña y mugre. Y muy aparte de la competencia, simplemente creo que el desarrollo que has tenido en la competencia demuestra mucho que empeñosa eres. Yo me constate visto en casa estudiando, que los cortes de precisión, que sin fritura profunda, que eso, que lo otro. Nada, soy muy orgullosa de ti, de todo tu esfuerzo y de lo trabajadora que eres. ¡Bien! Y yo quiero aprovechar antes de que regresen, que es muy bonito aprovechar esas oportunidades con los hermanos, porque a veces uno le mete mucho punche a la relación con papá, con mamá, pero a los hermanos es bonito tener bonitos hermanos. Es verdad. Y con eso, ¡pueden regresar! ¡Podemos regresar! Esos diez minutos han sido interminables. Hermana, ni me digas, yo sigo ahí fileteando el pescado, no quiere salir, oye, sale con espina. Ayúdame, por favor, ¿qué hará? Estoy más violenta del pescado. Ya, hermano, ya, seguro. ¿Esto lo lavaste? Sí, esto está bien, ¿no? ¿Lo lavaste esto? Sí, esto está bien, ¿no? Sí. Entonces lo vas a ver acá. Sí, pero este, no, 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 se tiene que freírse, parado. Querida, mi querida tigre, Flavia Pokémon. Pero, ¿cómo que tú otra vez? Yo vengo a darte motivación. ¿Te ayudas con el pescado, por favor? Pero, ya, pero... Es que no sale. Pero ya te ayudé la vez pasada y te... Tiene que hacerlo usted. No, no, eso ya no iba. ¿Está bien con eso? ¿Sí o no? Uno más, nomás. Ya salió. Ah, ¿ya ves? ¿Ya ves? Ya, espérate, amigo, lo has hecho muy bien. Lo único que te faltaba es que esto agárralo así, sin miedo, como media. Son las uñas. Como media y sale. Ok. Muy bien. Excelente. Escúchame, tu hermanita linda ha dicho cosas muy bonitas de ti. Ay, ¿qué ha dicho mi bebé? No, no te puedo decir porque es algo privado y que después ya cuando... ¿Algo privado? O sea, algo que... ¿Estás compartiendo cosas privadas? O sea, pero ¿qué? ¿Acaso tiene muchos secretos tuyos? ¿Algo que no quieres que se comparte en este momento? Tal vez unos varios. Deja de comer de tu pelo. Gracias, Machuca, por nada. ¿Cómo que por nada? Oye, mira, Flavia, ya voy tres. O sea, de ocho, pero voy tres. Rocío. Hola. Una piñita, Rocío. Tía, te quiere convencer. Gracias. ¿Usted no cree que si le metemos un poquito de piñita mejoraría? No, no, no. ¿Nada? No, le cambiaría el gusto. ¿Le cambiaría el gusto? Totalmente. Pero, pero, ¿no será un... ¿A la leche de tigre no la podemos poner? No, tampoco. ¿Saldría como jugo sustento? A lo mejor hazte un agüita de piña para... A la hora que terminemos. ¿Me hago un agüita de piña? No, 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 no. Me cae muy bien, Rocío. Armando, no quiero piña. ¿Puedes ir a hacer agüita de piña? Por favor. ¿O vender por tajadita? Por favor, qué bueno es para los riñones. Nosotros no queremos. Déjanos en paz. Te va a meter tú un rimuay. Mira que se te van los pies. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cántele, cuy, cántele! Mira que se te van los pies. ¡Cántelo, vuelta! Mira que se te van los pies. ¡Cántelo, vuelta! ¡Valentina de oro! ¿Qué cosa? ¿Sabes que Valentina te mereces otra piña? ¿No? Y ahorita, 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 otra piña también. Perfecto. Tú filetea, no te cortes. Hasta ahora no me he cortado. Y tampoco te puedes cortar porque si no perdemos tiempo. No porque me preocupo por ti, no. Perdemos tiempo. ¡Ah!